¡Aaaaaaah! ¿Te gustan los Simpsons? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué temporadas son las que te gustan, amigo? Las chidas Pues también tienen episodios culeros, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿No lo puedo creer? Pues para eso está este programa Para que lo creas ¿Qué? O sea, ¿es en el título? O sea, es para... Bienvenidos a La Ley de los Supercuates El programa que trae un chingo de monedas de 10 centavos en la bolsa Yo soy Alex Fernández Yo soy Fran Evia Y vámonos Directo Con lo que usted quiere ver Dama Chuga Caballero Ser no binario Que vio el título Clickbaitero Francamente Hay que decirlo Fuera máscara En este programa somos unos amarillistas Queremos su atención Queremos su dinero Aunque sea indirectamente Pero tampoco nos vamos a poner a pedir dinero Como otros programas Estábamos Entre ponerle ese título O Los Simpsons son pura cagada Pero dijimos Que ese iba a estar un poco tendencioso Ese lo estamos preparando para diciembre Decidimos hacer una lista de episodios de Los Simpsons Que a nuestro parecer A nuestra opinión Que como siempre ¿De quién es esta opinión? Nuestra Exacto Usted tiene su opinión Ahí guardada Muy respetable Si de repente la quiere sacar Y la quiere compartir con nosotros Allí en los comentarios Francamente nos vale verga Pero recuerde que esa es su opinión Por eso nos vale verga Y esta es nuestra opinión Que a usted le debe de importar Ahora Para nosotros Solo existe un canon de Los Simpsons O sea No todas las cuantas son 150 mil temporadas Si hay ahorita 150 mil 500 Ok Todas esas que están ahí No todas son canon No Nos valen verga La gran mayoría de las historias Así es Pero ¿Cuáles son las chidas? Todos los expertos se han puesto de acuerdo En que el canon de Los Simpsons Es de la temporada 1 A la 9 En 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 la que Cierto episodio hace Que a partir de ahí Los Simpsons valgan verga Oye, pero la 10 y De la 10 a la... ¡Que no! De la 1 a la... De la 1 a la 9 Pero en el 11 está el que me gusta mucho ¡Ya! Ok Ni la película Ni la segunda película Que por cierto Se reporta Que se está desarrollando Ahora mismo Son canon Ya para Ya para Ya para Yo no sé para qué ¡Dinero! Ah, sí, claro Claro que sí Entonces decidimos hacer una lista De los episodios más culeros De estas 9 temporadas Porque sí Aunque Los Simpsons son casi perfectos Tienen sus tropiezos Sí, han tenido sus tropiezos En estos 10 años En los que Los Simpsons nos regalaron Episodios De... De lo más... Hermoso De lo más... Sublime de la cultura popular Y luego se fueron a la verga Eh... Y aquí... Vamos a remembrar esos tropiezos En esta... Lista... Titulada... Estos son... Los 10 peores episodios De las 9 mejores temporadas de Los Simpsons Porque sí Nadie es perfecto Y a veces Hasta el más chinguetas Hace algo bien culero Puesto número 10 Todos los episodios de clips de Los Simpsons Paréntesis Ninguno de estos episodios culeros Está mucho más culero Que cualquier episodio Después de las temporadas canon Sépanlo Estén tranquilos Sí Hay episodios chidos Pero hay... Francamente unos culerísimos La gran mayoría de los episodios De las temporadas recientes Por recientes entiendas En los últimos 20 años Han estado de la verga Hay uno en el que Los Simpsons A pesar de que ya tuvieron un caballo una vez Vuelven a tener un caballo Y actúan como si nunca en la vida Hubieran visto un puto caballo Todos hemos visto un caballo Uy, hay unos aquí de policía Que están muy chistosos Sí, está muy raro ese pedo, eh Ajá Como... ¿Pero qué? O sea, si asaltas un banco O algo así te vas en tu coche No, tú tendrías que ir en un corcel Ah, ok Para que ellos te persigan No, pues ojalá que próximamente Lampa Ya empiece a operar en caballos En vez de motocicletas O en elefantes ¡Ándale! ¡Elefantes de chido! Sí, y entonces ya la policía O la Guardia Nacional En este caso Podría ir con sus flechas Tratando de parar a los maleantes Llamas Llamas ¿A quién? Puesto número 10 Los episodios con clips ¿Qué es eso, Francisco? De repente ocurren las series que ¡Ay, ay! ¿Qué crees? Que ya no tenemos tiempo ¡Ay, que fulano se fue de vacaciones! Entonces aplican este recurso barato Este recurso terrible De mal gusto De armarse un programa con clips de otros programas Cosa que jamás haríamos nosotros Que somos un programa serio Periodístico Y de humor del más refinado ¡Nunca lo hemos hecho! ¡Incapaces! Y nunca lo volveremos a hacer ¿Podemos ir con la información, señor? La gente quiere estar informada ¿No viste? ¿Dónde dejé? No, 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 no No, no, no Es estúpido ¿Qué pasa cuando pasó eso, eh? Nunca se me va a olvidar cuando pasó eso Pero sobre todo esto ¡Milgos! ¡Sí! ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Que venga por esto! ¿Quién es Nelson? Por poco y sacamos de este top 10 El primer episodio de clips Porque es el que tiene como trama Que une a todo este episodio Las bromas entre Bart y Homero ¡Uf! Un episodio que seguramente usted recordará Por la frase Inocente palomita Así es, Bart le juega una broma pesada a Homero Quien desafortunadamente Acaba en el hospital Y aprovechan su tenor en este sanatorio Para recordar momentos ¡Ah! De los Simpsons Cosa que nosotros hacemos también Cuando un familiar se enferma, ¿no? Sí, claro Y está ahí en el lecho de muerte ¡Ay! Recordemos cuando... ¡Ay! ¿Te acuerdas cuando el tío? Y además de este Hubo un episodio donde cantaban Uno donde se enamoraban Y uno donde no sé qué chingados ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Ya! Los odio ¡Puesto número 9! ¡Lisa la niñera! No sabemos si así se llamaba el episodio Y francamente nos vale madre Esta joyita de la temporada 8 En la que Lisa se convierte en niñera Y Bart decide ser un ojete con ella Sí, que realmente no consideramos que sea un mal episodio De hecho, está muy bien escrito Ocurren cosas terribles A todos los personajes involucrados Pero no es un capítulo de los Simpsons clásico O sea, no te da risa el episodio Sino más bien, por lo menos en mi caso Te mantiene tenso Por eso estamos en el puesto número 9 Porque hay grandes momentos Como cuando Lisa está cuidando a Thoth y a Rod ¡Ay, palomilla! ¡Una palomilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Una palomilla! ¡Calma! Una palomilla es como una marequita ¡Marequita! ¡Marequita! ¡Ay, ay, ay! ¡Una marequita! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Los van a destrozar en la secundaria! Pero lo que dice Fran Yo me preocupé porque pinche Bart Sí se pone muy ojete Y pasan cosas terribles Y le rompe un brazo Y se pone un putazo en la cara Y cuando está comiendo helado Y le hace como Soy un bebé Es como Bart O sea, si eres un chico travieso Sí, pero ahí ya caes gordo, mano Ahí ya se te pasaron las cucharadas ¿Qué onda, brother? Malcopeando Bart Simpson Lisa perdiendo el control Como que siempre tiene la situación en control de aquí Vale verga Lisa Simpson Y luego al final que es Completamente anticlimático Porque realmente no hay No hay ninguna consecuencia Para las cosas horribles que pasaron Pudo haber sido un gran episodio Y no, simplemente fue un episodio En el que sufrimos la mitad del tiempo Y una... Bueno, la mitad de una cuarta parte Los comerciales Ay, qué feos los comerciales Ahí en TV Azteca Y los techos ¿De qué? Ah, claro, claro Claro, Muñoz tenía que hablar de algo de política Ciertamente, ¿no? A esa hora salían las noticias Es tu sello ese ya, ¿no? El de... Oye, me voy por la tangente ¿Qué onda con el plástico? No, bueno, y salía a las 7 del 7, ¿no? En los noventas Que la séptima era como una onda feel good, ¿no? Así como... Un panda Ay, nació un panda en el isológico de Chapultepec Ay, ya puedo dormir tranquilo Exacto Puesto número 8 El episodio en el que Homero y Marge se casan Ay, este cómo me emputaba, Fran Sí, el de la temporada 3 Una de las mejores temporadas de los Simpsons Aunque todavía no estaba tan afinado el humor que tanto nos gusta de esta serie Pero es uno de los primeros episodios en los que hay un flashback Y conocemos la historia, la mitología de esta familia amarilla El primer episodio de flashback es en el que Homero y Marge son novios como adolescentes Que tiene grandes momentos Tiene ahí, pues, un duelo con quien pudo haber sido el esposo de Marge Simpson Que era este Articif Ay, este maldito tetardo horrible Que qué bueno que no lo logró Ese es un buen episodio Y después dijeron, oye, otra vez Pero... Pero un poquito después, ¿no? Este... Vamos a ver cómo sacaron un crédito ¿Qué? Ay, ¿por qué hacen eso? No, ¿por qué? O sea, sí está bien, ¿no? Ver más de la historia de estos personajes Pero... No es muy memorable Es este episodio en el que Homero le pide matrimonio a Marge Pero están bien brujas Y no le alcanza ni para comprarle un anillo Y tiene este momento entre cursi pero chafa En el que Homero le pone un anillo, un aro de cebolla Es de esos capítulos como para cuando pasaba ahí tu mamá Y estabas tú ahí con tus molletes viendo a los Simpsons Y era como, mira mamá, los Simpsons es también un buen programa Sí No solo dicen majaderías Y ahí descubrimos que el abuelo vendió su casa para prestarles dinero Y es como más trágico que otra cosa este episodio Construye mucho hacia la mitología de los Simpsons Pero no construye hacia la risa del público mexicano ¡Puesto número 7! ¡Coronel Homero! ¡Ay, este cómo me da hueva! Usted dirá, ¿cuál es este? ¿Es el de la guerra? Es el de... ¡No! Es uno bien de hueva en el que Homero Por alguna razón ya no puede ir a la taberna de Moe Y acaba en un bar como de música country Y conoce a Lorlyn Lumpkin Que es este personaje de hueva Y se enamoran más o menos O hay como una tensión ahí romántica Se convierte en su manager Y miren, está bien, de veras Nosotros, si nos podemos escribir un episodio No está ni así de cerca del peor episodio de los Simpsons Pero, estábamos acostumbrados a otras joyas Y de repente está este como... ¡Puro trayonazo ahí! ¡Líos de faldas! Ahí que... Que ya habíamos visto y hemos visto líos de faldas en los Simpsons Y este es... O sea, perdón, está de hueva O sea, vimos el episodio en el que sale Margo La compañera de trabajo de Homero Y medio, casi que se vea Ese está muy bueno Ese está chido Esa misma trama Me parece que esa es la manera que está mejor ejecutada Y acá este otro... Todos están medio fuera de personaje Sí, y además Marge es una tipa chida, güey O sea... ¿Por qué Homero? No, Marge es chida Tiene un problema del jueguito, pero... Y todavía viene el otro en el de Margo Como que a Homero le dan un poquito ahí el... O sea, como que el matrimonio no está en un buen momento Y por eso Homero... Piensa en otra persona Y aquí es como inmediato Así... Ay, me gusta esta morra, qué onda No sé, no sé Quizá no conectamos mucho Porque también la música country aquí en México no funciona Pero... Pues lo hubieran hecho como con la arrolladora Banda Limón Quizá... Que luego se daban sus licencias creativas en el doblaje, ¿no? Entonces una de esas... En vez de hacer música country Le pudieron poner ahí un... Un sonidero, ¿no? Un... Trop... Tram... ¡Ay, estoy enamorado! ¡Puesto número 6! Señor y señora Nahasamim Mapetilán ¿Qué tal? Este... Bueno, el apellido de Apu Que en ocasiones también es Nahasamim Mapetilón Y de qué se trata... De que Apu se va a casar Sí, guau, otro de boda. Sí, es como estos issues de boda de los cómics que siempre son de hueva, siempre son de hueva. Sí, buenos chistes, sí, buenas cositas, ¿no? O sea, hay... Y si no hubiera pasado este episodio, no tendríamos el que tiene, ¿cuántos hijos tiene? Tiene ocho hijos, ok, ok. Esto está cagado, pero aquí, o sea, al principio hay como un concurso de solteros en Springfield y resulta que Apu es como buen partido y tiene su pegue. Y luego resulta que ya tenía apalabrada una boda. Me quedé pensando ocho hijos. Con razón se putaron con lo de Apu, ¿no? O sea, como si fuera camada de perros y todo. Sí, sí está bien... Sí está medio ofensivo, ¿eh? También ahorita que estoy diciendo esto de que tenía la boda arreglada y... Por eso no nos gustó este episodio. Sí, era por eso. Ay, qué racista, deja tú que no es tan chistoso. ¡Malditos! Apu, la verdad, tampoco es un personaje, a mí, a título personal, que es como... ¡Ay, qué diversión! No sé, ¿eh? A mí sí me gusta el personaje de Apu, sobre todo cuando ves que él y Homero sí son amigos. Sí. Y en este episodio ocurre, pero creo que no lo manejan tan chido como en otros episodios. Por ejemplo, cuando Homero y Apu van a la India, que también es un episodio... Gran episodio. Si fuera yo de la India, tal vez un poco ofensivo, pero eso está muy chistoso, man. Sí, también cuando se quiere hacer ciudadano Apu. ¡Claro! Que también está... Que ves ahí la amistad entre Apu y Homero. Aquí como que se nota un poquito eso, pero todo el episodio como que Homero medio que le da hueva que Apu se va a casar. Y a nosotros también. ¡Puesto número 5! Cuando Skinner se enamora de Patti, la que no es Selma. Temporada 2. Los personajes todavía no muy bien desarrollados. Entiéndase los personajes secundarios. Es el caso de Seymour Skinner y Patti Boubier. Que eso es lo que me molesta de ese episodio. Que vemos a un Skinner que todavía no es este personaje más maduro, dependiente de su mamá. Como muy anal con la escuela, pero al mismo tiempo muy inseguro. Sino que está como en la formación. Entonces no nos convence esta trama romántica. Que también me estoy dando cuenta que todo nuestro top tiene puros episodios de romance. Que es lo que no nos interesaba. A ver, por eso somos vírgenes. ¡No! A ver, a ver. Hay buenos episodios de romance. Sí, pero coincide. El de la novia de Bart. El de cuando Lisa y Nelson ahí como que medio traen... O sea, hay buenos, hay buenos. Y la joya de la corona, Rafita Gorgori y Lisa. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Lo que tú dices ocurre también con Patti. Porque aquí Patti es Selma. O sea... Sí, como que todavía no... A ver, ¿cuál es cuál? Sí, como que ahí a los mismos escritores les valía verga cuál era cuál. Y yo, ah, no, es que Selma ya se enamoró de Bob Patiño. ¿Sabes qué quisiera la otra con Skinner? O sea, de repente ya me gustó que sí hubo una diferenciación de ponle una iguana. A esto ponle una iguana. No, y luego, o sea, como que se daba a entender que Patti siempre fue lesbiana. Y luego ya en las temporadas recientes, bueno, la sacaron del clóset y todo. Pero aquí, en la temporada 2, todavía no estaba establecido para ninguno de los dos personajes hacia dónde iban a ir. Un episodio tibio, escueto y no me acuerdo ni siquiera de qué pasa. Puesto número 4, el problema con los trillones. Ya la temporada número 9, ya el animal está empezando a echarse a perder. Ya dispárenle este caballo, ¿no? Y no, ahí sigue el pinche caballo. Ya está cojo de las cuatro patas el caballo. Imagínate, Disney. Y ahora es de Disney, madre mía. Este episodio, uno de los episodios que marcaría una tendencia fuerte en los capítulos tardíos de los Simpsons. ¿A qué me refiero? Ya habíamos visto que los Simpsons iban a Australia. Y fue como este hito de, ah, los Simpsons fueron a otro país. Ya. Nueva York también. Nueva York. Ah, van a otra ciudad. Ok. Francia. Bueno. Pero no se trataba de eso el episodio, ¿no? Ah, de repente están en Francia. Ah, ok, ya. Aquí ya es plena y llanamente. Los Simpsons van aquí. Sí, los Simpsons van allá. Los Simpsons van a este lado y hacen cosas típicas de cada lugar. De hueva. Resulta que el gobierno gringo imprimió un billete de un trillón de dólares que tenía el señor Burns y por X o Y razones acaban en Cuba y Fidel Castro les roba el billete. Eso sí está cagado. Sí, eso está cagado. O sea, digo, como siempre. A ver, todos estos episodios que estamos diciendo que no son chidos tienen sus bromas. Sí, se ríe uno. Y nuevamente, es tan mejor que cualquiera, que nada personal, la mejor telenovela que ha visto la televisión mexicana. Es ahí donde salió Epic Menio Ibarra. Con su cámara. Sí, ¿no? Que cambiaron de actriz, ¿no? No sé, o sea, es Mirada de Mujer. Mirada de Mujer, no me acuerdo. Uno en el que salía Epic Menio Ibarra diciendo, no vamos a caer en provocaciones. Ok, muy meta. Bueno, ni esa gran pieza televisiva se acerca al peor capítulo de Los Simpsons, Pedeveras. Pero aquí todo era raro. Sniders, Burns, Homero. ¿Por qué Homero? Si lo odian. Sí, sí. No hay una justificación clara que estén ahí. Todo es raro. Racial. Sí, también, sí. Muy tendencioso. O sea, ponen a Fidel Castro como un pillo, que hay muchas opiniones al respecto. No politicemos, pero es muy tendencioso. ¿Tú qué opinas, Muñe? ¿Cómo te atreves? Son parte de mi silencio. Ah, ¿verdad? Ahí sí, ya. Ahí sí, ahí mira. Ahí mira. Así se te hizo, mira. Así. Ay, no, es que la Interpol sí me da un poquito de culo. Se te puso morena, mira. Ahí está. Puesto número 3. Lisa agarra un camión y se pierde por Springfield en una parte muy aburrida de Springfield. ¡Qué hueva de top! Ay, pues ya lo dijo, ya lo dijo la voz de los tops. Otro episodio de la temporada 9 donde ya le estaban rascando ahí en las tramas, ¿eh? Este sí, completamente anticlimático. Lisa le entra a este aire como de independencia, agarra un camión y se va a una parte oscura de Springfield donde hay puros personajes de F y W que de repente aparecen ahí como el oso rulo. El oso rulo y el güey este que vende el Club Kalash en Nueva York. Y hablan todo raro y no pasa nada. Esa se supone que es la trama principal del episodio. Ahora, rescatable que Bart se pega cosas en la cara. Bart va a una tienda de bromas y se pega unas cosas en la cara como un pico de tucán y un grifo y no se lo puede despejar. Eso está cagada. Sí, mucha risa. Pero la trama principal que es la de Lisa es un ejemplo de cuando Lisa me cagaba. Sí. Cuando ese tipo de Lisa, ¡ay, qué horror! Sobre todo cuando la comparas con la Lisa de tramas chidas como cuando se hace vegetariana, cuando la del pony, que digo, qué hueva, pero estaba bien escrita. Estaba el pony, estaba el pony. Aquí en sus ponis, güey. Sí, no, bueno. Y aquí como que nada más quiere ir a un museo y luego no llega. Y luego Homero le dice, ¡ay, pues bueno, entonces vamos al museo! Tan bonita que, por ejemplo, es el episodio de Lalo Landa cuando se conecta con Homero. Esa es la Lisa que es muy inteligente pero al mismo tiempo como torpe e insegura. Y aquí fue Lisa que se quiso ver bien chinguetas y no pasó nada. Sí, o sea, es Lisa creyendo que es más lista de lo que es. Y luego no triunfa, sino que se queda mensa y Homero le resuelve la vida. O sea, ¡ay, no! Ay, no, Lisa, ya madura. ¡Puesto número 2! El episodio de Acción de Gracias de los Simpsons. Gracias, pero no gracias. Este, qué hueva, de veras. Yo creo que mucho se debe a que el Día de Acción de Gracias aquí nos vale 3 kilos de obsidiana. Y en todo el mundo, ¿eh? O sea, digo, con todo respeto a nuestros amigos de la Unión Americana, pero ¡ay, no mamen! Sí, o sea, y eso trata de ser el episodio, como un episodio que aquí sería navideño, como muy positivo, muy Charles Dickens y... Y no lo logra. Bueno, no sé si era la intención, pero... Ay, se trata... Este es de la temporada 2. Reiteramos, cuando los Simpsons todavía estaban acomodando su mitología. Se les movía la boca cuando hablaban así. Lo sé, estos Simpsons feos, así feos, grotescones, ocre, así... Pero este episodio en particular, Lisa hace como un centro de mesa y luego Bart, siendo culero, estos episodios en los que Bart es culero, se lo descaga ahí. Y es como un drama muy familiar que pues eso ya lo ve uno en su casa. Y tú estás como niño chiquito ahí, a ver, ¿por qué hay un pavo y no es Navidad? ¿Qué es Acción de Gracias? ¿Por qué Bart va a donar sangre y lo aceptan sin adulto? ¿Por qué está en la calle? No entiendo nada. ¿Qué es esa pinche celebración? Tiene buenos chistes, como cuando la abuela dice... Una cosa más, no debió haber venido. Uf, chistazo. Pero aún así... No deja al público satisfecho. No, no. Y aparte veníamos de muchas joyitas de las primeras temporadas muy cabrones. Como el del béisbol. Uf, como cuando Bart es genio también. El de la niñera ladrona. Uy, un clásico. Puesto número uno. Un episodio que, fíjese, le voy a decir una cosa, damita, damito, supercuate que está viendo este programa. Hasta eso que está cagado. Hasta eso que tiene sus pintorescas guasas. Hasta eso que dices, ah, mira, eso lo voy a decir en la escuela el día de mañana. Pero no mames lo que nos hicieron a los fans. No mames que se atrevieron a deshacer años de historia. No mames que ahora resulta que yo soy un pendejo que está viendo un programa de patrañas. No mames que el profesor Skinner no es el puto profesor Skinner. Puesto número uno. Skinner contra Skinner. Temporada nueve. El fin de todo. El principio de Family Guy. No lo pudimos haber dicho más vehementemente. Este episodio de la temporada nueve que muchos consideran es el episodio que mató a los Simpsons. Ahí tiene sus chistajos, tiene sus cosas. Y está muy chistoso. Muy chistoso. De repente nos hacen una cosa que no nos habían hecho a todos nosotros que es, oye, ¿ves este personaje que ya amaste? Que al principio sí la cagamos con lo de Patty. Y como que no amarraba. Lo iban armando y uno entendía, ¿no? Pero ¿te acuerdas que tuvo un amorío con la señora Cravapel? ¿Te acuerdas que es un veterano de Vietnam y ya lo viste en muchas aventuras en Vietnam? Y que vive con su mamá y que su mamá lo... ¿Te acuerdas que cuando Bart se mete en líos con la mafia, él queda en un bodegón y tiene que escapar con una trampa muy ingeniosa que él hace ahí con todo su conocimiento de la guerra? Exactamente. Este personaje que es una brújula moral para la serie, ¿te acuerdas de él? Pues, ¿qué crees? ¡No es cierto! Resulta en este episodio que el Skinner que llevamos casi 10 años conociendo y amando no es quien dice ser. Llega el verdadero Seymour Skinner, que es otro señor que ni se parece. No, es que no hay nada que decir, es una mamada. O sea, ¿no? Imaginen, su personaje favorito. ¿Cuál es tu personaje favorito de la infancia, Muñeca? Eh, este... Spider-Man, ok. Power Ranger. Ah, Power Ranger. El Power Ranger verde, ok. ¿Qué específica? Ah, pues resulta que el Power Ranger verde es un agente secreto de la CIA y él mató a Colosio. ¿Qué? Toma eso. Bueno, sí lo dio de 10. ¿Qué? ¿Ves? Muñeca está devastado. Y así estábamos devastados nosotros cuando nos dijeron que Skinner no era Skinner. Y por eso, los fanáticos de los Simpsons, los expertos que no hacen otra cosa más que hablar de estas nueve temporadas, que, pues, ya fueron hace mucho tiempo. Ya tiene rato, eh, ya. Dicen que, a partir de este episodio, se acaba el canon. Y con justa razón, porque este episodio ya es... da carta abierta a un montón de boludeces que vemos después, como estos episodios de cosas que pasan en el futuro, pero entonces ya no cuadra con los otros episodios donde pasaban cosas en el futuro, que sí cuadraban. Un cagadero. Es ya como la continuidad de X-Men, más o menos. Tramas que se repiten y se repiten, tramas cíclicas, cosas muy extrañas que, miren, aún así amamos con locura a este programa y todas estas quejas las hacemos con mucho cariño porque nos apasionan y todo el humor que ustedes ven en este programa de mierda es gracias a los Simpsons. Ya que nos acaben, güey. Ah, por cierto, Fran, yo en realidad no soy Alex Fernández. ¿Qué? No, viene otro Alex Fernández. ¿Ah, sí? Sí. Hola, Fran. ¿Qué pedo, Alex? Soy el nuevo Alex. Ah, pero... Un momento. Pero no importa, ¿no? Porque esto no es cano. Ah, esto no es cano. Ah, ok, entonces chingues de madre. Soy el Alex de la anterior. Yo soy mujer. Sí, ma, ¿eh? Pues no es cano. Podemos hacer lo que queramos. Sí. Tengo dos pitos. Tengo poderes. Tengo, tengo, tengo superpoderes, Muñe. Yo soy presidente. Muñe, Muñe, tengo superpoderes. Mira, mira cómo lanzo rayos desde mis dedos. No, no. ¡Wow! ¡Wow! No, no, no. Me encanta cuando no es cano porque tengo poderes. Mira, me voy a quitar un zapato y voy a hablar... No, esto no necesita post. Esto ha sido todo en la Liga de los Supercuates. Gracias por ver este contenido de miércoles. Con mucho cariño para todos ustedes, como todos los lunes y miércoles en Casa Comedy TV. Les recordamos que tenemos un grupo donde usted y muchas más personas que usted invite pueden entrar y quejarse de cosas como lo hacemos aquí nosotros. El grupo se llama El Grupo de los Supercuates ALB, que ya sé que se van a empezar a quejar. Es que eso es muy grosero. ALB, eso lo dicen los chacas. No, no es ninguna grosería. Dama, caballero, niño, niña, ser, ente. ALB significa... ¡Ándala, bosa! Que es una frase que decía mucho Homero Simpson. Sí, con V. Así la decía. Anda, la bosa. Lo decía mucho. Pero ya no del canon. No, ya no del canon. No, ya. Cuando se puso de charachero Homero Simpson, ahí también fue como... Que ya esta era otra voz, ¿no? Sí, sí. Era como... ¡Ay, nanita, mi abuelita! ¡Qué pedo! Es el resorte eso. ¡Qué chingados de repente ya, Homero! Fíjate, ¿ay caramba era canon de los Simpsons? Sí. Sí, 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 sí era canon, tanto que hasta salió este programa que tanto nos gusta. ¡Ay! Hasta a mí me dolió. ¿Dónde está el salvavidas? Porque a este niño ya lo dejaron colgado. Gracias, TV Azteca. Un programa de Mi México. Digo, un canal que dijo un programa. Un programa y muchos más que salían y salen en TV Azteca. Mi México precioso con su televisión. Florida, Florida. ¡Qué orgullo poniendo el nombre de... ¡Qué orgullo poner en alto el nombre de uno de los pueblos originarios de este Mi México! ¡Qué orgullo trabajar en TV Azteca! Y aquí, si también no trabajas, está también chingón. Pero, ¡qué orgullo si sí trabajas, Frank! ¡Con grandes programas! Todos los domingos a las 11 de la noche. Todos son hermosos, todos son chingones, mi México. ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Óyeme!